Fundación Pintando Corazones, Pinturas Tropical, presenta En un momento difícil, muchos ven la crisis, algunos ven la oportunidad En esta edición especial de hoy, con William Sánchez, hemos hecho una selección de los testimonios de algunos de nuestros invitados que vivieron graves problemas de salud Hoy conocerás historias personales, reales como tú, que ante una adversidad en su salud dieron la batalla, pagaron el precio y hoy día pueden contar con sus vivencias para inspirar a otros a superarse en cualquier aspecto de su vida En hoy, con William Sánchez, historias graves de salud, superadas Soy capitaleña, me trajo la vida aquí, porque mis abuelos residían en Santiago, mi padre próximo a los cuatro años fallece, estuvimos en casa de una tía, vivíamos en un tiempo con un familiar, otro tiempo con otra familia, las ventas, visita médica, equipos médicos y material gastable quirúrgico hospitalario En un tiempo fui encargada de compras de un centro médico en Santiago y ahí ejercí la carrera Contabilidad En un momento, llego a mi casa y cuando me estoy duchando siento en la axila derecha un bulto Lo toco y me preocupo Ese día no dije nada Me acosté muy preocupada, realmente no dormí Fue algo que surgió, o sea, sin estarlo esperando Para mí fue una sorpresa Yo desesperada fui y me hice una sonomamografía Yo sé que hay algo Y voy al médico Voy donde mi ginecólogo de ese momento Me bloqueé totalmente Y me toca, me pide que pase para chequearme Me chequea y me dice que puede hacer algo Una inflamación Al estar acostada se sentía de una forma Y al estar parada se sentía de otra Yo no quedé conforme con lo que él me dice La curiosidad me llevó a hacerme algo ya más profundo Bueno, de ahí viene un diagnóstico Que fue un carcinoma ductal in situ Cuando yo tengo ese resultado Yo vuelvo y se lo llevo Entonces ahí comenzamos a preocuparnos un poco más Voy donde el cirujano Y él me dice que me tengo que hacer una biopsia Ahí me asusto más Yo quería saber O sea, estaba ansiosa por saber qué pasaba Y a todo lo que me indicaban decía que sí Y con gusto lo hacía Lo primero que nos llega a la mente es la muerte Es que hay algo malo Que el mundo se te acaba Que tu vida se pierde Dentro de todas las cosas se puede Y uno puede salir Justo un día 2 de octubre Precisamente en el mes del cáncer Recibo mi diagnóstico Peor día de mi vida Pero fue un día de aprendizaje Decía positivo Decía carcinoma ductal in situ Yo no entendía nada de eso A mí se me fueron las fuerzas Al recibir la noticia Recuerdo que bajaron lágrimas Mi rostro se llenó de lágrimas Era muy activo Era un poco inquieto Normal como todos niños Jugaban muchísimo Correr por aquí Correr por allá Con todos los amiguitos De la escuela Y todo Normal Tienen que primero tener O sea, como nosotros Tenemos una discapacidad Somos especiales Pero llegamos a un punto De, no, la vida continúa Y debemos, o sea Seguir siendo Para nosotros Somos una persona normal Yo llegué por un golpe Que yo me di en la pierna Yo recuerdo que fui a Llegó mi padre Y yo fui a ayudarlo Con la puerta de la magasina Y eso Y con una masita pequeña Me di un golpe O sea, no sé si es al principio Pero eso fue como Como el detonante Yo recuerdo que el médico Decía Algo más que un golpe Para el año 2014 Yo era Simplemente un muchacho Estaba bien, bien joven Finalmente se descubrió Que tenía célula cancerigenativa En la pierna Llegué a ser un paciente De cáncer El tipo de cáncer Ya pasó a ser un sarcoma Y llegó un punto Que era la pierna La vida Fui yo Sácalo Llévalo Mira Dale todo esto Tiene una pequeña estimulación Llévalo para la chiquilla Para que le haga una biose Para saber si Benigno Maligno Al principio O sea Yo estaba un poco Por la cosa de la juventud Pero después Yo dije Wow Cuando supe ya lo que era Yo dije Wow Yo tengo eso Era la probabilidad Que tú tienes De seguir adelante No seguir Cómo te vas a seguir Y todo El siguiente paso Me dieron O sea Tratamiento para cáncer Quimioterapia Por eso le dicen Galasquismo Un arma de doble filo Que mata La célula mala También mata La célula buena Pero también te afecta Físicamente Mentalmente Y todo Se llegó un punto Como me dijeron Mira Ya es la pierna de la vida O sea Fue un proceso De tres meses Y mucha intervención Sentía que tenía La pierna Yo hasta le dije A mi madre Le dije a mi hermano Miren Me operaron Y parece que Encontraron una forma De algo Yo contento Yo nací en Piedra Blanca Maimón Pero me crié aquí En La Vega Y en Jarabacoa Mi pierna Se pierde A causa De una negligencia Médica Entrando a mi casa Me tropecé En unos escalones Y me torcí El tobillo Y al día siguiente Voy al médico Porque obviamente El tobillo Se me inflama Me refiero Por emergencia Me hacen una radiografía Normal Ahí me dice El médico Que está de turno Hay que inyesarte La pierna Inyesaron la pierna Pero solamente Duré tres días Con el yeso Con el yeso Y justamente Cuando estoy entrando En la sala De emergencia Mi pierna Revienta Explota Que había una hemorragia Interna La pierna No soportaba Más presión Y explotó Y empiezan A medicarme Con antibióticos Pero antibióticos Sumamente Simple Que no eran Para el problema Que tenía Me dio Una osteomielitis Crónica Es una infección Que ataca El hueso Que te destruye El hueso Y sale en forma De líquido La infección Vino porque No me trataron Desde el principio Adecuadamente Yo tenía Unos Veinte años Decide traerme Aquí a La Vega Para tratarme Aquí Ahí ellos proceden A intervenirme Quirúgicamente Para ver Hasta donde La infección Había progresado En el hueso Había que cortar Parte de ese hueso Que estaba infectado Tu problema Es bastante complejo La médula del hueso Está infectada Dos meses Me hicieron Doce intervenciones Quirúrgicas Eliminaron La tibia Completamente No hubo manera De salvarla Efectivamente Empecé el tratamiento Y mi hueso Empieza a crecer Pero para de crecer Yo me lo tenía Que pasar En silla de ruedas Con la pierna Totalmente recta Ahí deciden Volver A cortarme Esa parte De hueso Que creció Y cortarme El peroné El peroné Es el hueso Más fino Más débil Que tiene la pierna El hueso Se adherió bien Se pegó Con esa órtesis Duré un promedio De unos Cuatro años Y pico Cinco años Ahí en ese proceso Ve que me dicen Que tengo que empezar A montar bicicletas Hacer ejercicio Tenemos un concepto Muy errado De lo que es felicidad Creemos que es Como una luz Al final O ese cofrecito De oro Al final del arco iris La luz al final Del camino Y realmente La felicidad Está hecha De pequeños momentos Para mi La vida Se ha convertido En una experiencia Multisensorial Yo usaba lentes Desde muy chiquita Desde los ocho años Usaba lentes Y hoy Mis primos Son mis hermanos Crecimos juntos Colegio Santa Teresa De Len Sánchez Sama Descubrí Mi afinidad Por los proyectos Sociales Ingeniería civil Instituto Tecnológico De Santo Domingo Intec A finales del 2006 La graduación Fue abril 2007 2009 Quedó sin trabajo No tuve trabajo Hasta enero 2010 Y eso fue Una etapa Muy difícil Quizás piensan Que una mujer No es capaz De hacer un trabajo duro De administrar un proyecto De pasarse 14 horas En un vaciado Una torre En Len Sánchez Paraíso 40 apartamentos Siempre aún ya retirado En lugar de esparcimiento Disfrute de la familia Creo que seguirá siendo la playa Y el mar Así que eso A veces nos da El tono de piel Que parecería Que todavía estoy entrenando Bueno, mis padres Son el doctor Marcos Díaz Guillén Pediatra Mi madre Clara Domínguez de Día Crearon un hogar Conmigo Y dos Y dos hermanas Mi fecha de nacimiento El 12 de enero El 75 Cuando sacan la cuenta Todo el mundo dice Que la natación Pone a la gente joven Yo entro a natación De bien joven Pero parte de mi niñez Vino marcada Por la razón Que me lleva a la natación Preguntarás por qué Porque te gustaba tanto el agua Y te digo no Por las graves crisis De asma Y la enfermedad Con la cual Yo cargaba Todos los días Asma crónico Muy difícil De muchas veces Ir al hospital A la clínica Yo faltaba mucho A la escuela Y había momentos Y duraba más En la clínica Que en mi casa Para esa época Se comenzaba a recomendar Para tratar el asma Combinar los medicamentos Con natación Me ayudó mucho En mi formación De que mis padres Nunca me dieron a entender Que asma Era tener algo De menos El asmático Respira menos Que una persona normal En mi mente Nunca estuvo Que yo tenía una condición Que me hacía Un poco menos Físicamente Fue Yo no puedo hacer esto Porque tengo asma Yo no sé Cómo yo ganaba De pequeño Porque yo no respiraba Igual que los otros Los elementos De cuidado Con el polvo Con los olores Eso sí estaba Lo que nunca estuvo Fue Él no puede Porque le da asma Yo llego A mi primera clase De natación En el centro olímpico Para mí era una inmensidad Cruzar el ancho De una piscina De tres metros Les respeto las reglas La responsabilidad El trabajo en equipo La solidaridad Terminé el bachiller ¿En qué colegio? Estuve en el colegio Agustiniano Y luego terminé En el colegio Eugenio María de Austin Me fui a estudiar A la Pucamayma Medicina Ahí me sucede El accidente Tuve que parar La universidad Duré un año Y medio Sin estudiar Me fui a estudiar A Buenos Aires Argentina Química cosmética Me gradué allá Volví Y actualmente Estoy en términos Ya de administración De empresas Yo la convencí Pero por favor Es con Ray Tú lo conoces Déjame ir Yo tengo muchos meses Que no salgo Por favor Mami Entonces Ella me decía No Mariela Yo no quiero que tú Vaya para allá Yo tenía presentimiento Desde hace ya Varios días anteriores Yo incluso había ido Donde el padre Rogelio Le dije Mire yo tengo un presentimiento De que me va a pasar algo Yo no sé Qué es lo que me va a pasar Pero siento que Desde pequeña Dios me ha dado Muchas señales Y siempre sé Cuando estoy en peligro Cuando un familiar Está en peligro Nosotros partimos De fin de semana A un fin de semana Cualquiera Fuimos específicamente Entre Sosu y Cabarete Y desafortunadamente El carro Él perdió el control Chocamos contra un poste de luz Se cayó un transformador Estaba lloviendo mucho También ese día Eso estaba desafortunadamente Destinado a pasar Claro Si tomamos Pero no estábamos Pasados de trago El accidente Este es el día Que no recuerdo nada Yo despierto en el Holmes Yo permanecí un mes En el Holmes completo El Holmes fue Que me hizo saber Y entender Qué yo era Y qué yo vine a ser En la vida Y quiénes me rodeaban Mi familia Lo es todo Yo trabajo por mi familia Yo trato de cumplir Los sueños a mi familia Yo con mi mamá Y mi papá En verdad No sé qué haría Sin ellos Porque han sido Los propulsores Quienes me han enseñado A luchar Mi papá fue el que me motivó Sí, sigue haciendo Eso el producto Sí, he tenido que Que después de algunos Tropiezos con la salud Pues uno tiene ya Que recogerse Sabes que en algún momento De mi vida Producto justamente De que no me cuidaba Tanto como ahora Pues llegué a tener 400 libras de peso Y hubo todo un episodio Conmigo Con mi salud Y somos prácticamente Una sola familia La familia mía Proviene de los Mario T Doble T Y al final De origen Ítalo-francesa Mi papá era El doctor Mario José Mario Otero Mi madre es Está viva Gracias a Dios Dulce María Torres Mi esposa dice Que la gente se cree Que yo soy europeo Y que parece que Esa es la parte que más influye Pero yo creo que el dominicano Es el que me traiciona En total somos 14 hermanos Pero de padre y madre Solo una hermana y yo Que para mí nunca fue Una opción salir de la vega Yo nací a una esquina Del parque Duarte Ahí me crié Ahí hice vida Y para mí vivir acá Fue siempre mi plan A Mi opción Y no hubo nunca otra Que empezamos mucho De nosotros los veganos En la escuelita de Mirina Producto de una decisión Donde mi papá Fui a parar a la Ucamayme En Santiago Y quería dejar la universidad Porque como que se me fue La inspiración Ah, yo no había trabajado Nunca en mi vida Porque bueno Mi plan era estudiar Erili es un nombre original ¿Verdad? Es una mezcla De los nombres De mis padres Heredi Y Lidia Cuando yo nací Creo que vivían En Villalora Yo estudié la primaria En el Laura Vicuña Luego en el Politécnico Mercedes Morel Todo el bachillerato Y posteriormente En Ucatesi Yo era muy inquieta Yo no sé cómo no me dediqué A la televisión Porque yo andaba Con un cepillo Con algo Haciendo entrevistas Preguntando No sé Era como muy dinámica Mi mamá es Mi soporte mayor Mi fortaleza Mi ejemplo a seguir Mi papá es Heredi Marmolejos Él es muy trabajador también Es un hombre que se ha dedicado A la construcción Toda la vida Yo siempre supe Que quería ser médico Me gusta trabajar Yo no puedo estar tranquila Yo siempre he sido muy independiente Yo estudié la universidad Con una beca Cuando terminé el bachillerato Fui una de las cinco Notas más altas del país Y en ese tiempo Estaba muy de lleno El programa del Premio al Mérito Estudiantil ¿Por qué? Yo tengo dos hermanos Bueno, anatomía Fue una materia Que a mí me gustó tanto Que me hice monitora Y posteriormente Fui maestra De Ucatesi De anatomía Por casi diez años De mis años de estudio Heredé Un insomnio Mira, en la residencia Yo duré un año ¿Dónde la hiciste? Porque yo entré a estudiar pediatría Nutrición Se hace ahora como residencia Pero en ese tiempo no Hoy con William Sánchez Es patrocinado por Multimuebles Pintureca Maximizar Arquitecto Fidel Susana Talleres Pérez Senador Euclides Sánchez Pinturas Tropical Indurama Biateri Gilberto Liz Polanco Colchones Simons De la Mota Reyes Arquitectos Latinos Service En el 49 Nord De la Nueva Street En Hredin, Pensilvania Salón Mirangel Vavor Beauty Spa Agencia de Viajes Marmolejos Plasencia Y Asociados Hoy con William Sánchez Una nueva propuesta televisiva De corte biográfico Cuyos invitados Cuentan su historia de éxito Trabajo Disciplina Y perseverancia En conversaciones Que impactarán tu vida Y tus deseos de triunfar Yo tenía pánico La carrera de medicina Es una carrera muy difícil Pero ya yo estoy en telemicro Yo tengo que leer noticias aquí Cuando destapo Que comienzo a mirar Se me cayó el brazo La bala fue muy fuerte Me lanzó hacia el otro lado Pregunta que si soy Haitiano o Dominicano Como 15 años después Me dice Ella es la mega diablo Uno a veces no sabía Ni siquiera lo que le iban a preguntar Vamos a hacer una canción en serio Y educación Hasta con una reunión Hasta con el ministerio Nuestra propuesta Es grabada en la vega Y transmitida por Microvisión Canal 10 De Telecable Central Además Yuna Visión Vonao Telecotui Encotui Teleuniverso Santiago Para transmisión A nivel nacional TV Quisqueya En la ciudad de Nueva York Estados Unidos Llegando hacia miles De televidentes Cada semana Esto es Hoy Con William Sánchez Vamos todos A lavar A lavar Que lave 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 Llegó la feria de lavadoras A Multimuebles Ven y llévate la FIA Desde 990 pesitos De inicial Arranca pa' acá Es Multimuebles Aquí está todo Más información En nuestras redes sociales En ese momento Que él me dice Que tenemos Que operarte Yo le digo Está bien Echemos pa'lante Excelente Ahí mismo secaron Mis lágrimas También decidimos Buscar Segunda opinión Saber con certeza Que tenía realmente Yo no había hablado Con mi familia No sabía cómo hacerlo Yo dije Voy a la casa de mami Tengo que hablar con ella Yo tenía ya un diagnóstico Y ella no lo conocía Que ya no encontraba Que hacer Fue difícil Tuve que mentirle Le dije Que tenía que operarme Para ver Si era maligno O benigno Lo que tenía Yo considero Que la madre Para nosotros Es lo más grande Que tenemos Y yo pensé mucho En la muerte Yo dije Tal vez Esto es una sentencia Quiero ver cómo me va Y luego de cómo me va Yo hablo con mi familia Mi cirugía Gracias a Dios Fue una cirugía Conservadora totalmente Fue una cuadrantectomía De mama Donde se extirpó la lesión Y se limpió Toda el área O sea Yo conservo mi seno Me habían propuesto Hacer la mastectomía radical Quitarme el seno Pero gracias a Dios No fue así Tenía miedo De ir a quimioterapia Cada organismo Es diferente A la reacción De una quimioterapia La primera No la sentí A medida que pasaban Los días La reacción Si era notable Náuseas Malestar Incomodidad El ánimo En el piso Inapetente Totalmente Un cambio De humor fatal Fue difícil Por la apariencia Física Y al representar Una empresa En ventas El temor más grande Fue la pérdida De mi cabello Me estaba quedando calva En mi almohada En el piso De la casa Mi hijo no supo De qué mami se operó Sabía o imaginaba Cómo podía verme En lo adelante Yo me descubrí Mi esencia Como mujer La descubrí En ese momento Me sentía La persona Más bella Del mundo Primero Eran dos ciclos De tres meses Eran cuatro Cada veintiún días No siempre Nuestro organismo Está apto Para recibir Cada tratamiento Antes de cada quimio Debemos ir a una evaluación Yo fui privilegiada Cada vez que yo tomaba Una decisión Yo no me decían Ok No, claro Mira, si tú crees Que tú puedes hacerla Después que pierdo La pierna Llegó un punto Que por un medicamento Escovocado Cuando fui Quedé en estado de coma Quedé muy mal Me desahuciaron Cuatro ocasiones Tiempo en la casa Ya la vamos a entregar Porque él hasta El que ahora no dura O hasta mañana No dura A mi padre decían Amphi si sale bien De esta vaca Como un vegetal Le dije a papi Papi Mira, quiero entrar a la escuela Y me dijo Como papi siempre me apoya Y mami también No, no, claro Me fue mejor Que como estaba antes Yo me dijeron Mira, tienes que rehabilitarte Yo estaba en natación Aquí Cuando estaba en la persona olímpica Bien Yo decía Yo hacía bicicleta Como muchacho antes Pero ya Yo no lo mismo Yo con una pierna Me hace difícil Me topé con una carrera De paraciclismo El segundo día De ver la carrera Cuando tengo una bicicleta Que era de mi padre Una mountain bike Me dijeron Amphi, cuidado Que te va a caer Yo le dije Yo sé que Oye Personas que tienen su dos piernas Se pueden caer Yo que tengo una Me puedo caer Más fácil Pero yo lo que tengo que hacer Es levantarme de ahí Y seguir En mis rumbo En 2013 No invitan una carrera Dice Sí, porque ustedes No incursionan ahí Sería bueno Le vamos a pedir su licencia Y yo puedo decir Que son ciclistas Personales Era mi sueño Vestirme O sea De los colores De mi país Ser selección De mi país Pero por mi nerviosismo Yo digo Yo sé que es grande Pero también Pesa mucho Llegué allá Y participé Me dijeron Con personas De 46 países Diferentes En Grimm El Carolina del Sur Terminé en el puesto 16 Tuvo un problema También Que tuve En la media bicicleta Tuvo un pequeño accidente De recuperación Tuvo que pararlo Un poco Eso Lo hicimos Un movimiento Para que la persona Venga Que la discapacidad Es algo mental Que no Depende de ti Depende de ti Lo tal que tú tengas O sea Tú decides Cómo son Demostrarle a la persona Tanto discapacitada Como no Que sí se puede Tienen que hacer ejercicio Y tienen que fortalecer La pierna Porque ha perdido Porque ha perdido Mucha tonalidad Muchos músculos Se atrofiaron Tu sistema circulatorio Ya no es igual Entonces ahí empiezo A montar bicicleta Con el equipo Empiezo a desarrollarme A desarrollarme Luego De Deja de varios años Empieza a fallarme Otra vez la pierna Duraba un mes bien Dos meses mal Desde el principio Ellos me advirtieron Que la osteomielitis Podía repetir Ahí se me dañó Completo Ahí es que yo tomo La decisión propia De amputarme la pierna ¿Tú tomas la decisión? Yo tomo mi decisión propia Ellos querían hacer Otro proceso quirúrgico Yo les dije No, eso no es para mí Está la pierna Por encima de las rodillas Donde yo no tenga problemas Y así yo puedo hacer mi vida Con una prótesis normal Yo sé que puedo caminar Y puedo hacer muchísimas cosas Después que amputamos la pierna Increíblemente Fue la cirugía Que yo me recuperé Más rápido A los 15 días Yo estaba en el rolo Con una pierna Se puede decir Que no la necesitaba Pero ya la bicicleta Formaba parte de mí O sea El ciclismo Formaba parte de mí Yo corrí una carrera Aquí en La Vega Montábamos en diferentes eventos De ciclismo Esos recorridos Son de 45 y 50 kilómetros Cuando tú montas bicicleta Tú sientes una sensación De libertad Sí Que ningún otro deporte Te lo da Participé en un paseo De Los Trilleros De aquí de La Vega Fue mi primer evento Había ocasiones Que yo utilizaba Un bastón Para ayudarme Porque no podía Apoyarlo completamente Porque aún usando el equipo Sufría mucho La úlcera me sangraba Y cuando llegaba a casa Tenía que curarme Yo en ese tiempo Seguí montando rolos No salí a la calle Por el peligro De los autos Y eso Podía caerme Y lesionarme Como estaba pasando Un proceso de recuperación No podía arriesgarme A tener una recaída La primera prueba Con la prótesis No fue caminando Fue montando En la bicicleta Mi pierna Tiene que ser Que yo pueda montar bicicleta Sí tuve siempre El apoyo de ellos Siempre tuvieron De la mano conmigo Siempre Nunca me dejaron Mi mamá sufre Mi esposo sufre Todo sufre Ya tengo 5 años En dos eventos Yo me convertí En el primer ciclista En el primer paraciclista En condiciones como yo En hacer el recorrido De la Hacienda de la Palguera Se llama En Puerto Rico Nadie nunca lo había hecho En la categoría mía Por edad Éramos 256 Yo entré de número 50 Fue para mí Un logro Yo dije Wow Terminé ese proyecto Inicio el otro Creo que eran 16 niveles Estaba armando mi oficina Tenía que hacer una demolición En la oficina de mi jefe El director del proyecto Ese viernes Me iba de fin de semana Y le dije Que no regresaba el sábado Entonces me dijo Que quería que dejara lista La demolición 23 de noviembre de 2012 Salí a buscar un cincel Una y pico de la tarde Cuando salí a buscar el cincel No llegué a la ferretería Estaban asaltando A una señora Gritó un ladrón Un ladrón Que ya acababa de hacer Un retiro en el banco de reservas Decidieron Caerle atrás A los ladrones El carro que estaba Supuesto a recoger A los asaltantes Le dio miedo Cuando vio la multitud Y se fue Tenían que buscar Una salida rápida Hubo uno antes Que se logró escapar Yo no me estaba percatando Porque no estaba De hecho en la calle Yo era el primer vehículo En un tapón Con un amet Por un vaciado Que estaban haciendo Me da paso Entonces doblo izquierda Y no habrán pasado Ni 10 segundos Y bueno Ya estaba en el pavimento Con un disparo A una 05 Más o menos La última vez Que vi el reloj Primero Él le dio el bonete Y me dijo Que me detuviera Hice lo contrario Aceleré La jepeta No aceleró En ese instante Y cuando el vio Que yo aceleré Pocos segundos Que él me dio Antes de disparar Traté de esquivar Y entonces hice esto Pero la bala Fue muy fuerte Me lanzó hacia el otro lado En lo que uno empujaba El otro me alaba Por el brazo izquierdo Rodé por toda la calle Y caí hasta el otro lado Y escuché una voz De alguien que dijo Ahí la mataron Yo estoy viva Yo necesito ayuda Y cuando me senté Empecé a pasar revista Cada vez que decía Por favor Necesito ayuda Por favor Ayúdeme Salía mucha sangre De ambos orificios Acá y acá En la operación de emergencia Se llevaron ese ojo Ella lo que empezó Fue a reclamarme ¿Por qué no te paraste? Porque ella empezó A pelearme Mi papá me decía No temas Dios está en control No pudieron lograr Que yo detectara Ningún tipo de luz Yo tengo Dos situaciones Completamente distintas En ambos ojos Yo tengo Un ojo Derecho Que fue extraído Y que en su sustitución Pusieron un implante A cierto tiempo Sale hacia afuera Yo siento que yo no he cambiado Que yo soy la misma Pero en mi vida Cambio todo Yo no puedo decir Que escucho Yo veo con mis oídos Yo me mantengo Entre mi cuarto Y mi baño Me paso la madrugada Leyendo Tecnología es La principal Herramienta Para romper Con las barreras Que impiden La participación De una persona Con discapacidad En la sociedad Dejo la natación Para incursionar En el triatlón Como un reto personal Y es allí donde descubro Los deportes de resistencia La natación en aguas abiertas Es mi pasión por los deportes de resistencia Seré yo capaz De completar un maratón En aguas abiertas En la ciudad de Nueva York Terminando mis estudios Terminé mi maestría No va esta noche Porque tiene que dotarse temprano Porque va a entrenar Yo ni loco hago eso Pero en mi caso Me gustaba Vemos que hay una competencia Con un anuncio un poquito más grande De 26 millas De nado sin parar Una vuelta a la isla de Manhattan Y yo digo Eso es imposible Yo sé lo que es nadar Tres kilómetros Eso es imposible Y presenciamos el evento Físicamente Y yo me lesiono un tobillo Lo cual me impide Ciclismo y atletismo Y empiezo a nadar más tiempo Hasta que decidimos Decimos Bueno Vamos Vamos a entrarle a esto Yo tenía que tener Algún resultado Algún logro Para que me permitieran Entrar a la competencia Iniciamos Uno, dos, tres Tres personas Cuatro asistiéndome Que programamos Una travesía en el país Con una distancia representativa Y es cuando yo hago Mi primer nado de maratón En aguas abiertas La bahía de Ocoa Nueve horas Siete minutos Y con ese resultado Que fue certificado Por un juez internacional Ya marco Al mes siguiente Había sido aceptado Su primera competencia Asistieron dos profesionales Y yo quedé tercer lugar Hubo un antes y un después Para el año 2005 España Europa Marruecos África En ese estrecho de mar El estrecho Yo hago El ida y vuelta En récord mundial Cuando es mi carrera deportiva Pasa a ser Mi trabajo Las dos vueltas A Manhattan 22 horas 14 minutos Nuestro proyecto Más largo De mi carrera deportiva Mi sueño Era ser uno De esos competidores Que daba la vuelta Hay que tener muy claro Lo que hay aquí Porque cuando llega La fatiga Llega el dolor Te empiezas a cuestionar ¿Qué hago aquí? No voy a llegar Está muy difícil Dos meses de la mañana Mi entrenador me dice Saluda hacia arriba En plena oscuridad Veo los puentos de Nueva York Lleno de dominicanos Con banderas A las dos de la mañana Cuando estaban las dos personas Yo me puse a aplaudir con ellas A decirles Saluda a todos los dominicanos Y a la cámara Los mismos paramédicos Que están supuestos a hacer Los estudios Sonriendo también Y sorprendidos Y salimos a una tarima Bien lindísima En un área amplia Con todo el mundo Y tenemos la oportunidad De hablar Y al país decirle Por televisión Lo contento y orgulloso Que estamos Lo que podemos hacer Los dominicanos Llega Sin posibilidad de dormir Llega con los ojos abiertos Y tú estás en la noche Ahí El descanso activo Es más Es más regenerativo Y es como el segundo día Que te cae el agotamiento El sueño Yo tenía el pelo muy largo En aquel entonces Siempre he sido muy femenina Me gusta toda la cosa Maquillaje, peinado Y el pelo me lo tuvieron Que cortar todo Porque tenía un collarín Debido a la fractura Que tuve en la cervical Comienzo a ver programas Sobre el crecimiento del cabello A ver videos Yo hacía productos Pero para mi uso O sea, hacía algunas cositas En mi casa Pienso a hacer un shampoo Que ya sabía cómo hacerlo Pero le puse un toque Que mi papá dice Que es un toque divino Porque ahí fue que comenzó todo La primera vez Que comencé a hacerlo Fue en mi cama postrada Mi mamá me llevó Los ingredientes Sinceridad fue un proceso Muy difícil Porque casi yo no lo podía utilizar Porque como estaba en cama Era muy incómodo Lavarme la cabeza Entonces yo lo regalaba Y a todas las mujeres Del salón a la expectativa Ay, el shampoo que tú hiciste Que bueno que lo trajiste Y el producto no hizo la base Yo comencé con 1200 pesos Que me había regalado un tío Actualmente son 22 productos 22 Somos especialistas Principalmente en el crecimiento El lema es que somos expertos En el crecimiento del cabello Aparte de eso Tenemos productos para la caída Para hidratación Tenemos productos para la piel Para la piel reseca Para la piel con acné Para las estrías Es una amplia gama Que incluye todo lo que una persona necesita Para el cuidado de su cabello Al principio comencé yo misma Yo lo hacía Yo lo etiquetaba Yo lo empacaba Yo lo llevaba Me fui a un local De mi papá en Arenoso Comienza el laboratorio Ya comencé ahí Cuando entré ahí Con tres productos Que era shampoo Suero y acondicionador Tengo que durar Hasta 6, 7 horas En el teléfono Se venden en todos los Estados Unidos Se venden en Panamá Se venden en Puerto Rico Se venden en Italia Se venden en Alemania Se venden en Suiza Gracias a Dios Hemos abarcado un buen territorio Y todo se hace Desde la Vega Desde la Vega Los primeros tiempos Me leía Hasta los anuncios Clasificados De los periódicos Una partición De una persona Que había fallecido No era un cliente mío Sino de otra persona Que estaba conmigo en la oficina Pero al final Yo asumí el trabajo Y lo hice yo Y me acuerdo Que me gané 6 mil pesos Hicimos un acuerdo Y para mí fue fabuloso En la época Que te estoy hablando Estuvo la Padre Villini Lo primero es que yo Entro como Ministerio Público En el año 1995 Nace mi primera hija Y la necesidad obliga Toda mi vida Dije que yo no quería ser juez Y yo quería ejercer la profesión Ministerio Público Abogado ayudante En ese entonces Del procurador fiscal de la Vega Me ascienden Abogado ayudante Del procurador de la corte La salida de don Adolfo Como que era el procurador Yo era su abogado ayudante Me designan a mí Interinamente Procurador general De la corte de la Vega Con 27 años Con casi dos meses Siempre estuvo a mi lado El doctor Luis Viloria Que era el compañero De toda la vida de mi papá Ya en el año 97 Un día Amanezco y yo Designado juez De la segunda cámara penal De la Vega Entra la nueva Suprema Corte de Justicia En el año 1997 5 de agosto Estaba el 15 de agosto Que es el día De mi cumpleaños Y como a las dos Me llama ya Y me dice Oye ¿Dónde tú estás? Aquí en mi oficina Tú vas a ser juez De la segunda cámara penal Dios mío Y yo Pero ven acá No No Mídate de eso Que ese no es No Para nada no Mi temperamento Me ha dado mucho trabajo Manejarlo siendo juez Yo soy muy inquieto Me gusta ver las cosas hacerse Y el juez tiene que tener Un papel pasivo Tranquilo Que todo te lo digan Que todo te lo traigan Tú tienes que esperar Y el 21 de agosto Yo amanecí Nombrado Segundo juez A nivel nacional Que designó La Suprema Corte Después vino todo el proceso De remoción A nivel nacional Si te ubicas En el escenario De que tú tienes La necesidad De decidir El destino De una persona Que representa El fracaso De la sociedad En esa persona En particular Y tú eres el que Vas a decir Si esa persona Se va a 20 30 años A encerrarse En un espacio O en X condiciones Es un trabajo De una responsabilidad Extraordinaria Pero entonces Tú tienes un papel pasivo Porque la normativa Procesal penal Te obliga A tu permanecer Pasivo Ajeno al proceso Quien va a hacer Todo lo que hay que hacer Son ellos Las partes Quien acusa Tiene que demostrar Todo y el otro Se va a defender Y tú mirando todo eso Sin poder intervenir Más que para tener La dirección y el control Yo digo que yo dejo Los problemas del palacio Enganchados con mi toga Allá En el palacio de justicia Yo concurse por pediatría Entré muy bien Al hospital de Arturo Grullón De Santiago También gané plaza En Santo Domingo Pero me quedé aquí en Santiago Porque estaba recién casada Y no me quería ir tan lejos Sino porque en ese año Yo pasé por problemas De salud muy fuertes Tuve Lo primero que me pasó Fue una hernia Lumbar Que me llevó A mucha incapacidad A mucho dolor Fue muy muy fuerte Y eso Ya cuando iba a pasar El segundo año De pediatría Pues me llevó A tener que salir De la residencia Fue muy fuerte para mí Porque yo siento Que yo no estaba preparado Para el fracaso Operaron en la hernia lumbar Pero después de eso Tuve otra hernia Cervical También me operaron También me operaron Después de eso Tuve otro problema En un hombro Y me operaron Ese hombro Tres veces Y después de ahí Fue que buscamos El origen De todo eso Y si había un origen Es una enfermedad De base Que tengo reumática Que se llama Escondilitis Sanquilosante No es un tema Del que usualmente hablo Cuando yo salí De la residencia Fue muy fuerte Porque yo no sabía Que iba a ser Yo si conocí La nutrición Dentro del hospital Cuando estaba en pediatría Y yo había pensado Que cuando terminara pediatría Me iba a ser Nutrióloga pediátrica Decidí Ya después de un tiempo Pensándolo Estudiar la nutrición Ya de forma general O sea Para adultos Yo me enamoré O sea Yo dije Pero es que yo nací Para esto Yo no lo sabía Yo descubrí Que hay mucha falta De información Yo la estudié Vi el impacto Que tiene en la salud Y como yo podía Aplicármelo a mi misma Yo nunca he sido He tenido sobrepeso Yo siempre he sido Delgada Pero tenía hábitos Terriblemente malos El impacto De la mala alimentación Interviene en todo Lo que es La calidad de vida De nutrióloga Me gradué En el 2009 Pero después de eso He hecho muchas cosas más Bueno Esta es una ciencia Que mejora La calidad de vida Que previene Enfermedades Con el simple hecho De combinaciones Saludables De combinaciones Variadas Equilibradas O sea La nutrición Es un arte Yo diría La gente Quiere los resultados Rápidos Yo creo mucho En la reeducación Alimentaria Porque lo he visto Tengo ejemplos Palpables En muchos pacientes Que tienen uno O dos años Y cuando van Están igual Se han mantenido O están incluso Más delgados Yo creo mucho En la alimentación Fisiológica En la normal En el que Cuando yo me levanto Mi organismo Viene de un ayuno De ocho Doce horas Yo necesito romper Con ese ayuno Para que él despierte Mi línea de formación Y mis recomendaciones Y lo que me ha funcionado Porque yo te hablo En base a lo que Ya yo tengo Diez años De experiencia Como nutrióloga Y es lo que me ha funcionado Para que me desmayaba Me mareaba Porque no tenía El hábito de desayunar Y yo tuve que crearlo Yo no comía vegetales Yo no comía Habichuelas Ya yo como de todo Porque no es que Lleguen a nuestra mano Para perder peso Es que salga De nuestras manos Sabiendo comer Para que ese peso Que perdió Sea mantenido En el tiempo ¿Cuál es la fórmula mágica Para perder peso Y mantenerte en salud? Cero dietas Cero dietas No llevar dietas Es que sea tu estilo De alimentación Ya de forma definitiva Hoy con William Sánchez Es patrocinado por Multimuebles Pintureca Maximizar Arquitecto Fidel Susana Talleres Pérez Senador Euclide Sánchez Pinturas Tropical Indurama Viatel Gilberto Liz Polanco Colchones Simons De la Mota Reyes Arquitectos Latinos Service En el 49 Nord De la Nueva Street En Hredin, Pensilvania Salón Mirangel Vavor Beauty Spa Agencia de Viajes Marmolejos Plasencia Y Asociados Hoy con William Sánchez Una nueva propuesta televisiva De corte biográfico Cuyos invitados Cuentan su historia de éxito Trabajo Disciplina Y perseverancia En conversaciones Que impactarán tu vida Y tus deseos de triunfar Yo tenía pánico La carrera de medicina Es una carrera muy difícil Pero ya yo estoy en telemicro Yo tengo que leer noticias aquí Cuando destapo Que comienzo a mirar Se me cayó el brazo La bala fue muy fuerte Me lanzó hacia el otro lado La pregunta que si soy ¿Aitiano o dominicano? Como 15 años después Me dice Ella es la mega diabla Uno a veces no sabía Ni siquiera Lo que le iban a preguntar Vamos a hacer una canción En serio Y la educación Hace hasta una reunión Hasta con el ministerio Nuestra propuesta Es grabada en La Vega Y transmitida por Microvisión Canal 10 De Telecable Central Además Yuna Visión Vonao Telecotui Encotui Teleuniverso Santiago Para transmisión A nivel nacional TV Quisqueya En la ciudad de Nueva York Estados Unidos Llegando así a miles De televidentes Cada semana Esto es Hoy Con William Sánchez Vamos todos A lavar A lavar Que lave 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 Llegó la feria de lavadoras A Multimuebles Ven y llévate la FIA Desde 990 pesitos De inicial Arranca pa'cá Es Multimuebles Aquí está todo Más información En nuestras redes sociales Al principio me trataban Como enferma Y era lo que no quería Sino por lo que era Por lo que soy Normal La parte emocional Es muy afectada Si me congrego En misericordia Del Señor Su bondad Su amor Hacia mí A veces Me sentía tan mal Que decía Dios mío ¿Por qué Tú permites Que yo hoy Esté aquí? ¿Y por qué Con el diagnóstico No termino mi vida En ese momento? O sea Muchas cosas Pasan por nuestra mente Muchas Siempre me decías Giselle No te caigas Tú eres una mujer joven Tú eres una mujer fuerte Tú puedes ser de motivación Para otros Mira cómo te miran Mi oncólogo me dice Que estoy en una etapa Superada Pudo haber sido El uso excesivo De un anticonceptivo Ese fue mi caso ¿Cuántos años tenía? Casi ocho Usando la inyección ¿Cada? Cada tres meses trimestral Yo le diría Que ame más su cuerpo Que se ame más a sí misma Ser curiosa Con una misma Uno realmente No hace los chequeos Que debe hacer Cada mes Como nos indican Nuestros médicos Siempre cuando somos Diagnosticados Ya es porque La enfermedad Ha avanzado No por ser diagnosticada Con cáncer Crea que está sentenciada A morir El cáncer Tiene cura Se puede prevenir Si es detectado A tiempo Se puede curar Las mujeres De hoy en día Como te dije Anteriormente Tienen temor A ir a un médico Y encontrar algo Pero es peor Dejar de ir O sea Tenemos que ir Acudir a nuestros Chequeos médicos Rutinarios Es bueno Si te dejas morir Mentalmente No valdrá la pena Luchar Si se puede De que pueden hacer O sea algo Y también Hicimos ese evento Con varios fines Aprendí En primer lugar La perseverancia El deseo De seguir adelante El deseo De triunfar De tener De tener Soñar primero Estos sueños Convertirlos en metas Y después Una idea Y seguir con ellos Seguir adelante Para poder lograrlo Cuando pierde miembros Tiene que aprender A vivir con eso O sea Salir adelante A todas aquellas personas Que tienen Sus dos piernas Que tienen realidad Toda la vida Por delante Yo tengo Vamos a poner Un problema Es que me falta Una pierna Tengo una capacidad Pero en realidad Todos tenemos Problemas Y esto no significa Que nuestra vida Se terminó Que no podemos Continuar adelante Sino que Si ese es Uno de los primeros Motivos Para tu Seguir adelante Y que si se puede Bueno Mi sueño es Poder Llevar Integrar A más personas Al ciclismo Paralímpico O sea Al paraciclismo Eso es lo que Venimos haciendo De hace varios años Motivando a más personas Mi mensaje Es para Toda aquella persona Con condiciones Y sin condiciones Y es como yo lo veo Y es como muchos De mis compañeros Lo ven O sea La discapacidad Para nosotros No es física Es mental Hay que ponerte Positivo Hay que estar Echar todos los días Hacia adelante Y ver las cosas Como un reto O sea No podemos echarnos A dormir Porque te falte Una pierna Porque te falte Una mano Yo no voy a trabajar No voy a hacer esto No, o sea La vida sigue Hay que continuar Con los sueños Con las metas Con todos los propósitos Que uno tenga O sea Eso No es limitación Estaba un poco Abrumada al principio Pero ya llega un momento Que ya me sentía Un poco más cómoda Y alguien me vocea Francina Te amo Entonces yo me volteo Yo también te amo Mi amor Rendarlo sin saber Quién es Si lo estoy mirando Pero si yo amo Todo el mundo Eso es lo que Dios Ha puesto en mi corazón Que en los momentos De crisis La creatividad Del ser humano Se exprese En su máxima expresión Completamente Wow Yo creo que a todo el mundo Yo creo que lo mejor Del ser humano Surge en el peor De los momentos Para los que aman a Dios Todas las personas Todas las cosas Le obran a bien Romanos 8.28 A nivel internacional Colaboramos con muchas organizaciones Que nos llaman a paneles Y estamos muy metidos En el tema Del deporte limpio Y no al dopaje Nunca me imaginé Que estaría en una posición Cuyas decisiones Podían dar la vuelta Al deporte mundial El asiento que ocupo Fue el que representa A los gobiernos Del continente americano Había que llegar A ser servidor público Para entender La otra cara del mundo Me ha brindado La gran satisfacción De estar En el lugar Y momento Donde se pueden Hacer grandes cambios Es imposible Lanzarse Sin Sin el apoyo total El deporte Es una profesión Que no podemos Ejercer de por vida Me han invitado Varias veces A dar conferencias En la Pucamayma A diferentes sectores Voy con esta conferencia Explicándole Que si se puede Que no hay que esperar Graduarse Que no hay que tener Una cantidad de dinero Muy grande Para comenzar Con ese negocio soñado Siento que Le estoy devolviendo A Dios Todas las cosas buenas Que me da día a día Estamos trabajando Para que G-Plus llegue Cada día A más puertas Llegar a estar En los supermercados De Estados Unidos Tratar de llegar A muchos más países Como México Como Perú Que hay muchas personas Que no escriben Dios mediante Ya pronto Estaremos en Colombia En todos los supermercados De Colombia Estamos registrando Todos los productos allá Trabajo día a día Incansablemente Por elevar mi marca Es una felicidad Es un orgullo Para mí Son hechos en la vega 100% todos Aquí en mi misma ciudad Ya yo trabajé Esa tierra Para sembrar Y casi todos los ingredientes También salen de aquí Que no se detengan Que luchen Por eso que quieren Que no dejen La idea Pensándola Y no llevándola a cabo Que mantengan Ese sueño cautivo Que si tú puedes soñar Que puedes lograr algo Trabajes Para eso Que te especialicen Que si tú quieres Ser un jardinero Te pongas a estudiar Todas las clases de flores Los nombres Que te preparen Que no simplemente No es simplemente Ser bueno en algo No es simplemente Saber hacer algo Sino prepararse Tratar de estar A la vanguardia Todos los días Hay cosas que van cambiando Y debemos de prepararnos Estuve en coma Un mes Y 17 días Lo que yo viví Fue que Que vi Cómo Dios Iba transformando Las cosas Cómo se iban poniendo Cómo iban apareciendo Cada cosa En cada momento Cada persona Justa En el momento preciso A mí me hicieron Alrededor de 200 transfusiones De sangre En el proceso total Ustedes vinieron A donar sangre Y su sangre No es compatible Pero aquí hay una persona Que la está necesitando Con extrema urgencia Si no estaban equivocados Fue Dios que los mandó En que aquí Incluso en este canal En uno de los espacios Anunciaron mi muerte Y que me iban a velar En tal hora En tal sitio Ya en agosto Yo estaba trabajando En el tribunal Ministerio de canto En este momento De canto al señor Y al avance Yo no sé cómo Porque nunca en mi vida Había cantado nada Aquel proceso Me preparó Para no estar Físicamente Los jóvenes Mira Se puede hacer las cosas bien Aunque los mayores Demos el mal ejemplo Aunque Aunque el modelo No sea El mejor Nosotros tenemos Que lograr Hacer la diferencia Y los jóvenes Son la base Son la esperanza Y no es un cliché Es que es la realidad Porque muchos De nosotros Ya estamos permeados Estamos dañados Los jóvenes Son los que Tienen que tomar La antorcha Se puede Se puede Estudiar Esforzarse Trabajar Los padres Tiempo con sus hijos En mis redes Yo busco eso Que la gente Descubra Que comer Sano Que ser saludable Es fácil Y que es práctico Y que es bonito Y que se vive bien Y que se come rico Tenemos una dinámica Muy bonita Que se motiva mucho La gente Yo le agradezco a Dios Inmensamente Ahora yo digo Gracias Dios Porque realmente Mi carrera de mi vida Es nutrición Pero yo no lo sabía Pero dietas Es una guía práctica Tiene ejercicios Para que las personas Identifiquen Que están haciendo mal Y puedan corregirlo Lo consiguen En librería Cuesta En Santo Domingo En Santiago Y aquí en mi centro En el centro especializado De nutrición integral CENI Que está en la plaza Invergable Gracias por ver el video ¡Gracias!